Dos jóvenes que viajaban del sector del Brujo hacia Buenos Aires de Punta Arenas colisionaron contra un poste del tendido eléctrico frente al restaurante La Flor de la Sabana. Según algunos testigos que presenciaron el accidente, el conductor de la moto no agarró la curva al entrar a la comunidad de Buenos Aires por la alta velocidad que traía. El conductor de la moto fue identificado con el apellido García, quien sufrió una fractura expuesta en su pierna izquierda, mientras su compañero identificado con el apellido Ávila sufrió una posible fractura en su pierna izquierda a la altura de la tibia y golpes en la rodilla. Los dos pacientes fueron trasladados a la clínica de Buenos Aires, en donde fueron estabilizados y luego trasladados al hospital Escalante Pradilla de Pérez Celedón. Ambos jóvenes se dedicaban a la venta de paquetes del servicio Sky.